Estamos sumando más vecinos. Plan integral de tratamiento de residuos sólidos. Hoy incorporamos a Barrio Campo de Mayo. En poco tiempo nos extenderemos al 100% del casco urbano. Federal es limpia, querible y ecológica gracias a vos. Solo recordá, lunes, miércoles y viernes, residuos orgánicos. Jueves y viernes, residuos inorgánicos. Estamos sumando más vecinos. Municipalidad de Federal. Cada día más cerca de todos.